¡Hola, hola amigos y amigas de Aprendo Libre! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy voy a ser la profesora que los y las va a acompañar durante esta sesión en la cual vamos a hablar sobre las diferencias del calor y la temperatura. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de las actividades que vamos realizando semana a semana. También quiero comentarte que estamos en la cuarta unidad, esta es la quinta clase de la cuarta unidad en la cual vamos a hablar sobre las diferencias de calor y temperatura. Para poder comenzar entonces con nuestra clase necesito que, primero que nada, vayas a buscar tus materiales, tu cuaderno y tus lápices para que puedas tomar apuntes o para que puedas ir dibujando lo que vamos observando en realidad o conversando durante la clase para que no se te vaya a olvidar nada de nada de nada. Porque a veces la memoria es frágil y se nos olvidan las cosas, entonces por eso siempre es importante tomar apuntes. Y además así llevamos un registro de lo que vamos viendo clase a clase. También siempre recomiendo tener a mano su botella con agua porque además de que el agua nos mantiene despiertos y hidrata nuestra piel también ayuda en el funcionamiento de nuestro corazón y fundamentalmente de nuestro cerebro. Así que ahora que están listos y listas para comenzar, también quiero invitarte a que te pongas cómodo y cómoda en el lugar en el que estés para que puedas disfrutar de 100% toda la clase. El objetivo de esta clase entonces es que podamos comparar los conceptos de temperatura y de calor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a ver qué objetos entregan calor, qué objetos absorben el calor. Vamos a ver las situaciones de calor y temperatura en nuestra vida cotidiana. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre la diferencia del calor y la temperatura, ya que son dos conceptos que están relacionados pero que son muy diferentes. Y hablando del aumento, o sea, hablando de temperatura, quiero contarles una noticia muy triste que encontré en la página del National Geographic. Investigando para, porque soy curiosa, encontré esta noticia. Es antigua igual, es de hace 10 años atrás, así que imagínense cómo será hoy en la actualidad. A lo largo de los años el calentamiento global ha generado que el dióxido de carbono, que es un gas que atrapa el calor, vaya aumentando. Entonces, lo que ha sucedido es que la temperatura de los océanos ha aumentado por lo menos en un 0,1 grado cada dos o tres años. Es decir, la temperatura de los océanos ya está aumentando. Y esto ha generado que el organismo más vulnerable de la flor y fauna de los océanos se vea afectado, como lo son los arrecifes de coral. El aumento de la temperatura en el océano no solamente va en la superficie, sino que también va hasta los 700 metros de profundidad. Y en esta zona es donde por lo menos podemos encontrar la mayor cantidad de especies de flora y fauna en el océano. Y un ejemplo de ello son los arrecifes de coral. Lo que pasa es que el crecimiento de los corales se está volviendo mucho más lento debido al proceso en el que ellos necesitan para crecer. Y esto es directamente debido a la temperatura que hay en los océanos. Por lo tanto, los corales son más propensos a contraer enfermedades e incluso a llegar a extinguirse simplemente por la actividad del ser humano y el calentamiento global. Así que ahí tenemos que ser conscientes de nuestro espacio, de nuestro planeta. En el lugar en el que vivimos tengamos océano o no cerca. Yo en el lugar en el que vivo no tengo ninguna playa cerca, ningún océano cerca. Y aún así trato de ser muy conscientes de los desechos, de la basura, del consumo, de la energía que utilizo día a día para de alguna forma contribuir en la disminución de estas acciones. Quizás no contribuyan mucho, pero algo se intenta hacer. Y si todos unimos nuestras pequeñas fuerzas, podemos lograr grandes cambios. A modo de reflexión dejo esa noticia. Veamos entonces cuáles son los objetos que entregan y absorben calor. Primero tenemos que entender que el calor es una transferencia, es una energía que se transfiere de dos cuerpos. Si yo por ejemplo tengo esta mano fría, voy a enfriar un poco mi mano con la botella porque esta está a temperatura ambiente. Y luego las junto, voy a sentir que se empieza a equilibrar la temperatura de ambas manos. Porque la mano derecha, en este caso ustedes la ven como izquierda, esta mano está transfiriéndole calor a esta mano que está más fría. Y así ocurre cuando tenemos incluso un tazón. Por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí este tazón que está con imaginariamente un té muy caliente y hace mucho frío. Entonces yo pongo mis manos en el tazón. Lo que va a hacer el tazón es transferirme calor por medio de su superficie a mis manos y luego eso a mi cuerpo. Y ese equilibrio de la temperatura se llama transferencia de calor. Que luego es denominado como equilibrio térmico. Ahora, para que se pueda producir este equilibrio térmico tenemos que contar con ciertos materiales que son buenos conductores del calor. Y estos pueden ser principalmente metales, que ocurre lo mismo con la electricidad. Y los metales, ¿por qué son buenos conductores del calor? Porque se calientan rápidamente. Por lo tanto, todos los metales son buenos conductores térmicos. Por otro lado, tenemos los objetos que absorben el calor. No nos permiten sentir este transporte de temperatura, sino que simplemente no lo consideran, lo rechazan. Son los malos conductores del calor, que son aquellos materiales que, más que no considerarlo, se propaga de una manera muy lenta el calor. Y un ejemplo de ello son los que tenemos acá en la imagen, como la madera, la goma, el plástico, la lana, el caucho, etc. Y son denominados, entonces, como... Son denominados como aislantes térmicos. Veamos ahora en qué situaciones podemos trabajar esto. Bueno, el calor se puede utilizar al interior de los calefactores, los calefón, con el fuego que enciende el calefón y que calienta el agua. Ahí hay una transferencia de calor. Otra transferencia de calor son las estufas que se realizan con metales, como el hierro, y ellos también realizan una transferencia de calor al ambiente. Y por último, un ejemplo muy cotidiano, y yo creo que el que más nos gusta, es lo que encontramos en la cocina, en la olla, cuando los sartenes y las ollas se fabrican con metales, lo que favorece también la transferencia del fuego, del quemador, de la cocina, hacia nuestra olla. Sí, ahí hay una transferencia de calor. Y ahora, veamos el uso de la temperatura. Últimamente, lo que yo he visto mucho es la temperatura de esta forma. Casi que con un pistoleo me miden la temperatura, a veces en la frente, otras veces en el cuello, incluso yo he visto que lo hacen en la muñeca. Los termómetros sirven para medir la temperatura del cuerpo. Recuerden que está relacionado con la energía cinética de nuestras partículas. Y otra forma de medir la temperatura, no solo se mide la temperatura de nuestro cuerpo, sino que también se puede medir la temperatura del agua caliente, la temperatura de nuestros alimentos, la temperatura ambiente. De hecho, si ustedes van a los supermercados, en la parte donde están los yogurts o los alimentos congelados, arriba hay un recuadro muy pequeño con números digitales. Y ahí también aparece la temperatura de estos recipientes que están conteniendo alimentos muy, muy fríos. Veamos ahora, por último, la diferencia entre el calor y la temperatura. Fundamentalmente, este es un cuadro comparativo donde se resume la diferencia entre el calor y la temperatura. El calor es una energía de tránsito y va de mayor a menor temperatura. Mientras que la temperatura está relacionada con el calor, pero no es lo mismo. La temperatura es una sensación del calor y corresponde a las partículas que están en movimiento, como les dije. El calor, además, se mide con un elemento que se llama calorímetro, mientras que el termómetro se mide con un elemento llamado termómetro. Perdón, la temperatura se mide con un elemento llamado termómetro. Y finalmente, las unidades de medida del calor son el Joule, las calorías y las kilocalorías. Mientras que las unidades de medida de la temperatura son los grados Celsius, el Kelvin, Fahrenheit, entre otros. Veamos entonces las conclusiones o con lo que nos quedamos de esta clase. Espero que te hayas quedado con más. Y si no crees que eso pasó, bueno, no importa. Vamos, en realidad, más que un resumen, esta vez quiero utilizar lo que aprendimos en situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando cocinamos y supongamos tenemos una olla sin mango y tenemos que ponerle un mango, ¿de qué tipo de material podríamos utilizar ese mango o esa parte que sostiene? ¿De hierro, de vidrio o de plástico? Ok, voy a dar dos segundos más para terminar. De plástico. Muy bien, porque el plástico es un buen aislante de la temperatura y del calor. Acá tengo otro ejemplo. Si tuviéramos esta botella con agua hirviendo, para no quemarme, porque el vidrio es un buen conductor térmico, yo le pongo esto de tela. Esta tela es aislante de térmico. Y acá tengo otra situación. Tenemos estos ositos, ¿cierto? Muy lindos, que viven en las partes muy muy frías. Son, por lo general, en las zonas polares. Y por eso se les denomina osos polares. Estos osos polares tienen una capa gruesa debajo de su piel que les recubre todo, todo el cuerpo. Esta capa gruesa será un buen conductor de calor o un aislante del calor. La capa gruesa en este caso es un buen conductor de calor. ¿Por qué creen que eso ocurre? Por el lugar en el que viven. Muy bien, para que no se vayan a morir de hipotermia, es decir, de mucho frío, y puedan sobrevivir a los diversos espacios en los cuales se encuentran. Perfecto, muy bien. Y con eso doy por finalizada la clase de hoy. Recuerde, voy a volver a poner este recuadro muy importante. El calor es una energía que se encuentra en movimiento, es decir, A ver, ¿cómo decirlo? Lo dije hace un rato. ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿El calor fluye de un cuerpo a otro? Ya, sí, el calor se traspasa de un cuerpo a otro generando un equilibrio térmico. Mientras que la temperatura solo es la sensación de calor. Está relacionada directamente con la energía cinética de las partículas que se encuentran dentro del objeto que esté siendo, dentro del objeto que tenga calor, propiamente tal. En resumen, este cuadro es, creo que lo mejor que podemos encontrar en esta clase. Además de estas dos situaciones cotidianas. Y con eso doy por finalizada la clase. Espero que te haya gustado, que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima, que es la última en la cual vamos a hablar sobre la medición y el registro de la temperatura. Nos vemos pronto. Adiós.